Bienvenidos a mi canal Hola chicos, comienzan y vamos a ver 10 vestidos más raros de novia 10, o sea 10, vamos a ver El primero, yo no me lo pondría Que es así Que es para Para fiestas, sí, sí Para disfraz, sí me lo pondría Pero mira esto Es un pastelazo Este ustedes lo tienen Yo creo que nadie se pondría Eso, encima está comiendo Pastel de De Del año 2002 El segundo Que yo lo puse en segundo Porque Miren esto El del medio Los demás Los demás no son, eh Los demás son medios Como que sí los gustaría Pero Miren el del medio Parece una monja, eh Es negra No es negra Es negra la mujer Y se asuma Es negra la mujer No quiero Ofender a nadie Pero es negra la mujer Acá este sí Me lo pondría O sea Me lo pondría Pero no para casual No para Para fiesta Así de novia No Me lo pondría más para fiesta Este del medio Miren Esto sí Me lo pondría No Onda Que Este sí Está lindo No sé Por eso lo puse En el 3 Porque No, en el 3 No, en el 4 No sé En el 4 4, 4, 4 Lo puse en el 4 Porque ese Bueno No está tan A ver El que sigue El que sigue es medio Miren esto Esto sí que no me lo pondría O sea Miren eso Eso y arriba La cabeza Que no la quisiera Mostrar Obvio Pero eso sí que no me lo pondría Sigamos Sigamos Número 5 Número 4 Bueno Que me llegue El vestido Hasta ahí No Y aparte Tiene un coso Que le queda El cosito Que se pone En la rueda Les queda medio Ay Pensé haber visto Una mesa de clasura De Minecraft Por eso lo puse En el 6 A ver este Este sí lo usaría Este sí lo usaría No es que no está mal Está mal Por eso lo puse En el 6 Porque no está mal Ahora sí van a ver Uno que no está bien O sea Miren esto 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 lo puse En el 7 Por ser el más Que bueno En el otro lado Se usará así Por eso no quiero ofender Y lo puse en el 7 Pero creo que no lo usamos acá En el 8 Tenemos En el número 8 Tenemos este Que es muy normal Se ve Es bien normal este Está con el novio ahí Está muy normal ese Este sí que no me lo pondría O sea Este lazo Después sí me lo pondría Pero ese lazo celeste Le tengo un toque Este no me gusta De 9 Número 9 Número 10 Este sí que no me lo pondría Ni para Para salir ¿Eh? Por eso Ese sí que no me lo pondría Pero es para Para ir a un parque Miren Miren Y acá hay otro Este 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 lo dejé Para el número 11 Pero bueno Les doy uno más Porque Era súper Ay Dios mío El primero El primero Ahí hay uno Hay uno más 12 Top 12 Miren esto Miren esto 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 estaba muy despedido Eso sí que no me lo pondría Así que nada chicos Chau Mua Que más la impresión Léalo Díganlo Que más la impresión